Hay veces en los que puedes creer que todo está en la paloma, pero en realidad es que está medio mahoma. Hoy en Confememerencias les vamos a traer uno de los libros favoritos de Bill Gates que los sugiere bastante, que es Factfulness, en donde entiendes mediante estadísticas que lo que los abuelitos dicen que esta generación es una huevada y que antes estábamos mejor. Charles, el mundo no es el mismo de antes. En realidad estadísticamente no es tan cierto. Este libro lo escribió Hans Rosling y básicamente establece 10 sesgos que tenemos todos los seres humanos y que debemos superar. El primer sesgo se llama el sesgo de la brecha, en donde decimos, oye, normalmente todo es, o eres rico o eres pobre y que hay una brecha entre los dos. Claro, el rico piensa que con una monedita puede comprar al pobre. Sin embargo, si es que analizamos estadísticamente, hoy en el mundo hay 7 mil millones de personas. De estas 7 mil millones de personas, mil millones están en el nivel 1, es decir que ganan hasta 2 dólares en el día, gente que vive en la pobreza. En el nivel 2 hay 3 mil millones de personas y son gente que gana entre 2 y 8 dólares el día. En el nivel 3 hay 2 mil millones de personas y estas son gente que gana entre 8 y 32 dólares al día. Es decir, si estás en este nivel y son 25 dólares al día por 3, estás ganando unos 700 dólares mensuales que ya tienes una opción tal vez un poco más decente. Y en el nivel 4 es gente que gana más de 32 dólares al día. Es decir, que si tú estás ganando más de, no, 3 por 3, 9, 900 dólares al mes, estás dentro del nivel de mayor riqueza que actualmente existe. Esto nos hace ver que no todos estamos tan bien, cuando tú ves desde el sesgo nuestro, ves que apenas 1 de cada 7 personas está ganando más de 900 dólares al mes y que 6 de cada 7 están ganando menos de 900 dólares al mes. 1 de cada 7 está ganando menos de 60 dólares al mes, es decir, esa es gente a la que en realidad debemos ayudar. Pero que en realidad los países que estaban en la lona, los países desarrollados han mejorado mucho su nivel de vida. Hoy el planeta Tierra ya no es un planeta de extrema pobreza, de miseria, de hambrunas. Hoy somos un país, una clase media complicada, en donde no todos estamos bien, pero tampoco estábamos tan mal como hace 100 años. El segundo instinto que debemos mejorar es el instinto de la negatividad. Todos tenemos un amigo negativo que siempre está viendo el vaso medio vacío y que en realidad a veces uno mismo es de semigin negativo. Este libro de Factfulness nos establece que si vemos estadísticamente la cantidad de niños que se morían al nacer hace 100 años versus la tasa de mortabilidad de niños ahora, hemos avanzado brutalmente. Si vemos la cantidad de petróleo que se riegaba hace 30 años versus lo que se riega ahora, pucha, ahora los holoductos son mucho más seguros. Si analizamos la gente que ha muerto en guerras, ahorita las muertes en guerras son algo muy, muy pequeño. Hay más gente que muere en accidentes de tránsito que en guerras. Si vemos los accidentes en avión o el trabajo infantil o incluso la cantidad de personas con hambre en el mundo, todas esas estadísticas han mejorado brutalmente en los 100 años. Es decir, estas cuestiones establecen que estamos mucho mejor que hace 100 años. Han habido interesantes creaciones como la democracia, los teléfonos inteligentes, el internet, la protección de la naturaleza, la protección del agua, el voto de las mujeres, la eliminación de la esclavitud. Cuestiones que hace 100 años no estaban tan bien establecidas, pero que hoy ya son cosas que damos por hecho y que son mejoras. Que a veces nos enfocamos solo en lo negativo, pero si bien hay muchas cosas positivas que han pasado en los últimos 100 años, de lo cual tenemos que estar extremadamente orgullosos. El tercer instinto es el instinto de la línea recta. Pensar que todo avanza o que todo sube. Sin embargo, aquí debemos entender que hay temas que van en curva. Para ir de A a B, que uno normalmente diría, esta es una línea, a veces tú tienes que pasar por un punto intermedio, lo cual genera una curva. Lo que tenemos que entender es que hay errores, hay problemas, hay cuestiones que no siempre salen según lo planificado y que no todo avanza linealmente. A veces hay curvas. El siguiente instinto que debemos superar es el instinto del miedo. Por ejemplo, hay mucha gente que le tiene miedo a los aviones. Más o menos salen al año 40 millones de vuelos. De esos 40 millones de vuelos, solo 10 terminaron en accidentes fatales por diversas causas. Pero 39.999.990 Salieron y aterrizaron perfectamente sin ningún problema. Había uno de los ejemplos también en el libro, que creo que en Suecia o en Suiza hubo un ataque de un oso, que no había habido un ataque de un oso en 40 años. Pero a partir de que hubo el ataque del oso, que fue uno en 40 años, la gente se volvió loca y empezaron a comprar trampas para osos y cuestiones así. ¡Cállese y tome mi dinero! Y los medios, lastimosamente, nos venden noticias negativas. Es raro que ustedes tengan un medio como Marcas que Impactan. Y aquí es en donde les hacemos el llamado. Suscríbanse a nuestro canal. Si quieren saber más cosas positivas del Ecuador, ya coliten con un like, que nos sacó la full, para seguir viralizándonos. Pero nosotros somos la excepción y lastimosamente las noticias positivas no se viralizan tanto como las negativas. Hasta que llegó Marcas que Impactan y dijo, oye, hagamos un formato más chévere y metámoslo ahí. Pero superemos el instinto del miedo, que hace 5.000 años nos servía porque teníamos que huir del tigre dientes de sable. Pero hoy que vivimos en ciudades, en urbes, y quien está viendo esto con internet, sabe que no tiene que huir del tigrillo o tigre dientes de sable. Que más bien el tigrillo es un plato delicioso y que se lo puede pedir por rápido o por cualquier aplicación. Pero son cuestiones que en la evolución aún tenemos un sesgo. Con esta tendencia de que tenemos sí, que todo está en la paloma, de que todos los empresarios son malos, todo es la misma huevada. Creo que hay que entender que sí hay empresarios buenos. Y lo que hemos tratado de hacer en Marcas que Impactan es levantar el autoestima de los ecuatorianos, viendo que sí tenemos buenos ejemplos en nuestro sector productivo. Si ustedes van a ver, por ejemplo, quién le da trabajo a un ex privado a la libertad, es muy poco. Sin embargo, Bogati, la empresa con helados con queso, tiene una parte del iceberg bajo el agua que normalmente no se ve. Es que ellos contratan en su fábrica en Inbabura a ex privados de la libertad para hacer los helados de Paila y que son una empresa con propósito enfocada en los odeses y que no solo piensan hacer dinero, piensan en ayudar más gente. Y mientras más gente ayuden, más plata hacen. El siguiente es el instinto del tamaño, que vemos algo y decimos ¡Ay madre santísima! Por ejemplo, el libro dice que en 2016 murieron 4.2 millones de niños menores a un año. Donde uno dice ¡Ay, ay, ay madre santísima! Pero en 1950 la cifra que habían muerto es 14.4 millones. Obviamente es una barbaridad y una pena que mueran 4.2 millones, pero vamos reduciendo las posibilidades de muerte en los niños. El instinto del tamaño es no dejarnos sorprender a primera instancia por un número, sino siempre compararlo y verlo en perspectiva. El siguiente instinto que debemos superar es el instinto de la generalización. Y esto es algo que pasa mucho con los ecuatorianos. Cuando ustedes preguntan a alguien que no tiene ninguna relación o ha tenido alguna relación con un ecuatoriano, oye, ¿qué sabes de Ecuador? Normalmente te dicen Galápagos, Chucho Benítez, Tim Delgado y de que todos somos morenos y jugamos fútbol a rechazo. Que a la larga ven a nuestros 11 cracks que van a ganar el Mundial de Fútbol de Qatar. Vayan a ver aquí nuestro Confemm Herencias con Franklin Tello, el presidente del Independiente del Valle. Y cómo analizamos que Ecuador tiene la madera para ganar la Copa del Mundo, porque ya no solo tenemos piernas y no tenemos mentes fuertes. Si la analizamos de esta perspectiva, esa gente generaliza lo que ve 11 ecuatorianos, morenos, cracks, jugadores de fútbol y creen que todos somos así. Muchas de las veces nosotros cometemos ese error de generalización y también es algo que debemos mejorar. El siguiente instinto que debemos mejorar es el instinto del destino, en donde dices, así nací y así seguiré, yey, yey, yey. Básicamente establece que todo va a seguir igual. Sin embargo, si es que analizamos esto, hay problemas de interpretación en donde tú puedes decir África seguirá siendo un continente pobre. Pero si ves China hace 50 años, en donde era un país extremadamente pobre, en donde subsistía a base de agricultura, hoy China es la segunda potencia mundial. Pueden ir a ver nuestro resumen de Confemm Herencias en torno a la crisis que pronostica Rey Dalio en su libro El Nuevo Orden Mundial. Y pueden analizar cómo China hizo bien sus deberes. Si analizamos de la misma manera el Ecuador, mucha gente puede decir, oye, estamos condenados a ser un país pobre y corrupto. Sin embargo, si uno analiza desde 1900, cómo nos hemos desarrollado mejor como país, fueron gracias al boom del cacao, luego del banano, luego del petróleo y después la segunda ola del petróleo. Y con cuatro presidentes que a la larga han tenido grandes obras, ya van a decir, sí, pero que se robó la plata, ya, dejémoslo evidente. Analicemos desde la perspectiva de todo el desarrollo que se ha generado, que lastimosamente es solo por booms, petroleros, cacauteros o de banano. Lo que debemos de hacer es ver ingresos sostenibles para el país y que en realidad sí podemos cambiar nuestro destino. El siguiente sesgo que hay que superar es el de la perspectiva única, en donde, por ejemplo, esto se cometen muchos errores. Vemos el PIB y dices, chuta, Estados Unidos está rechazo y Cuba está en la lona. Pero si en cambio ves las estadísticas del sistema de salud, dices, Cuba está muy bien en salud y más bien los índices de desnutrición, obesidad que tienen en Estados Unidos está en la lona. Este tema nos hace reflexionar en que no es solo ver dos indicadores o no solo ver un indicador y ya sacar conclusiones, sino que lo que tenemos que ver es la big picture, ver varios indicadores y sacar nuestras propias conclusiones. Y creo que con el ejemplo salud, PIB, Estados Unidos, Cuba, lo comprendemos mucho mejor. Así como pueden decir, chuta, es que esto es bueno o esto es malo y nos ponemos en dos posiciones, les sugiero lean el libro, Cómo piensa el mundo, en donde nos analizan cómo en el oriente, Confucio generó mucha filosofía y en occidente Aristóteles, pero que nos hizo pensar que solo hay dos posiciones. Hay mucha gente que dice en torno a Bitcoin que esto es una maravilla, nos va a salvar de todo, otros dicen una real huevada, nos va a llevar a la paloma, pero en realidad hay cosas buenas y malas de Bitcoin. Estamos en Ulpik desarrollando un curso que se llama Cómo cobrar en Bitcoin, para que entiendas cómo cobrar barato tus servicios como profesional o como comerciante y que cobres en criptomonedas, que entiendas la tecnología y que adicionalmente veas un par de opciones de inversión que se pueden tener hoy con criptomonedas y que puedas sacar tus propias conclusiones. En el primer comentario y en la descripción tienes más info. El siguiente instinto que debemos superar es el de la culpabilidad, en donde somos súper simplistas y decimos, esto pasó por esto. En realidad aquí hay muchas veces de la ley de Pareto, en donde el 20% de las causas generan el 80% de los efectos, pero hay que saber analizarlo muy bien. Creo que para mí es interesante poner el ejemplo del feriado bancario en 1999. En el gobierno de Mawad, una ley que viene desde 1993 para el tema de la banca comercial, la banca inversión, que la superintendencia de bancos durante todos esos años no supo cómo controlar exactamente el tema de los banqueros, el riesgo enorme que tomaron los banqueros en inversiones muy volátiles, con la plata de sus depositantes, sumado a que el FMI nos choleó, dijo, ahí vean ustedes cómo se arreglan, sumado a que vino la mancha del camarón, bajó el precio del petróleo, dijo, puta, casi que nos cayeron las siete plagas al Ecuador en 1999 y nos fuimos a la lona económicamente, mucha gente dice, ¡Ah, es que el Yamil fue un pésimo presidente e hizo huevadas! En realidad, si les sugiero, lean el libro Así Dolarizamos del Ecuador, creo que tiene muchas cosas interesantes, no tiene mucha autocrítica de Yamil, pero sí nos ayuda a entender que la culpa de lo que pasó en el 99 no fue un asunto de sólo lo que pasó ese año, sino que fue una cuestión casi de 100 años de gasto irresponsable, de presupuesto mal ejecutado y de cosas así. Creo que este es el mejor ejemplo para entender que no siempre todo es pam, pam, vino, vino, sino que a veces hay causas mucho más grandes que hay que analizarlas puntualmente. El último instinto que nos sugiere el autor analizar es el instinto de urgencia, en donde dice, a veces por FOMO, Fear or Missing Out, actuamos y le dicen, oiga, a ver, si es que no aprovecha esto, ya mañana vale el doble. Y que el ejemplo que pone en el libro es el tema de la energía nuclear, en donde Alemania cerró todas sus plantas de energía nuclear, pero que a la larga, si ven ahorita, cuando salió Putin a decir, bueno, gente, puta, el petróleo es rublos y con cuestiones así, la cagaron. Y Europa está complicado y están viendo cómo reabren sus centros de energía nuclear. Y que adicionalmente el autor señala otro dato de que la energía nuclear es mucho más limpia y menos contaminante que otro tipo de energías como la que se genera a partir de combustibles fósiles. Entonces, este es otro sesgo que también tenemos que mejorar. Después de ver estos 10 instintos, ¿estamos mal? Sí, hay muchas cosas que están mal en el mundo. Tampoco podemos llegar a un positivismo tóxico y decir, no, es que seamos positivos y todo va a cambiar, todo está bien. Si bien hay nuevos libros y se ha descubierto en la última década el tema de la ciencia no ética, en donde se está rompiendo el paradigma de Isaac Newton y de Descartes en torno a que el pensamiento sí influye en la materia. Pero son cosas, hijo de puta, novedosísimas que aún no entendemos completamente. Pero a lo que vamos es que no podemos tener un positivismo tóxico de que sí, todo está bien, a anular nuestras emociones, anular nuestros sentimientos y no ver la big picture de que hay cosas que están muy mal en el mundo y en esas tenemos que enfocarnos. En marcas que impactan normalmente les decimos que si es que nacimos de un país pobre y corrupto no es nuestra culpa, pero si es que morimos en uno sí lo es. La reflexión que siempre se complementa de esto con confememerencias es que siempre veamos cómo salir adelante sin dejar a nadie atrás. ¡Gracias!